Cariño, ¿dónde te harás? ¿Por quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas, eso te ando buscando, me volvieras, me canso mi amor Por ti preguntando, no dieron razón que andabas por las tierras pichuajas Que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana, que en un pueblo paseabas por mi sal Y ahora en Nueva Italia, caminos de Michoana Y pueblos que voy pasando No saben en dónde está, porque me la estás negando Y darle canto en su cuello y voy a Ciudad Hidalgo Yo te seguiré, mi amor, de esas tierras tan bellas De cinta, cua, no agotamos, la parte humana, Amelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Y ahora en Nueva Italia, caminos de Mar. Tener parte del Pueblo Y ahora en Nueva Italia, caminos de Mar. Tener parte del Pueblo Y ahora en Nueva Italia, caminos de Mar. Amigos de mi pueblo y pueblos que voy pasando Aquí saben en dónde están, porque me estás negando Y galeando en su apoyo y voy Y galeando en su apoyo y voy